A 35 kilómetros de la capital Managua se encuentra Diriamba y en ella un famoso taller donde se construyen las más ejemplares máscaras del representativo baile del Toro Huaco. Marlon Flores es el encargado de seguir con esta labor que data de 80 años de continuidad, lo que es un ejemplo de seguir con la tradición familiar. Este fue un trabajo heredado por el papá de mi abuelo José Flores y nosotros que seguimos la descendencia por medio de esta elaboración. Acá en el taller José Flores se elaboran lo que son las máscaras tradicionales del baile tradicional del Toro Huaco. Entre ellas tenemos el Gigante, el Viejo, la Vieja, el Toro Huaco, el Huehuense y otros bailes de Diriamba también. Para obtener el resultado esperado, el proceso de elaboración es muy cuidadoso para no pasar por alto algún detalle y que la puesta en escena del tradicional baile sea espectacular con el complemento de estas máscaras. El proceso de elaboración es de una semana. Empieza desde el corte de la madera, posteriormente se procede a tallar la madera dejándola en una forma rústica. Luego viene el proceso del cuchillo, que consiste en darle forma a la máscara hasta obtener este resultado. Una vez obtenido este resultado, entra el otro proceso, lo que es la pintura. Se le da una base a la máscara para sellar lo que son los poros de la madera, posteriormente se le agrega la base color piel y ultimando detalles, entre ellos lo que es el ojo, el bigote, la boca, hasta obtener la máscara que se desee. Además de crear las formidables máscaras alusivas a una obra plasmada en baile, Marlon es el encargado de dirigir otro song, como es el del toro huaco. Esta es otra de las características danzas que se pueden poner en ejecución en las fiestas patronales de Iriamba, donde su aparición magnifica el derroche de cultura y tradición existente en nuestro país. Nosotros tratamos de coordinar y hacer una buena escenografía, para hacer un baile atractivo, muy bonito, ya que está considerado uno de los bailes más importantes y coloridos a nivel nacional, lo que es la danza tradicional del baile del toro huaco. Se ha mantenido como danza tradicional porque es un legado de mi abuelo, el cual dedicó 70 años como músico tradicionalista. Actualmente en mi persona tengo 20 años de participación en lo que son las festividades de nuestro patrono San Sebastián, acá en Iriamba. Protagonistas de esta historia de cultura y mucha tradición, Marlon Flores, y todo el equipo de elaboración de máscaras y participantes del toro huaco, seguirán derrochando de colorido y alegría las calles de Iriamba, y por supuesto, en los lugares donde se traslade esta sinfonía visual. Con imágenes de Salvador García, Luis Cortés, Voz TV. Aplausos